Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Belén Montilla y en este vídeo os voy a hablar de 10 películas en las que el arte es el protagonista. La primera de ellas es Castillos de Cartón, del año 2009. Es una película basada en la novela homónima de Almudena Grandes, en la que se nos cuenta la historia de un trío amoroso, tres jóvenes que estudian y se conocen en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. El contexto en el que ellos viven es la movida madrileña. Se pone a prueba esa relación de ellos tres y realmente es viable en inquietudes muy parecidas porque a los tres les gusta la pintura. Y la película se centra en el aprendizaje de estos jóvenes y que al final se pone a prueba con la entrada en la etapa adulta y al enfrentarse ya al mundo real. La segunda película es Midnight in Paris, del año 2011. Está dirigida por Woody Allen, es uno de mis directores preferidos. Y habrá una película también en esta lista. Cuenta la historia de un escritor, de un guionista de Hollywood, que si bien es cierto que en el pasado ha tenido cierto éxito, con el tiempo ha visto que se estancaba, que vivía una vida muy aburrida y monótona, que le hace precisamente no salir de ese bloqueo creativo, porque se encuentra metido dentro de escribir una nueva novela que siente que no termina de avanzar. Y bueno, al fin y al cabo es un personaje un tanto bohemio. La historia se centra en unas vacaciones de este escritor con su prometida y los padres de esta. Y al final se da cuenta de que están en París y que están haciendo las típicas cosas que harían cualquier turista. Se siente muy bloqueado dentro de esa monotonía y de su vida tan aburrida y estable. Y una noche, que se le ve un poquito de más, está pasando por el barrio latino. Y de repente se encuentra pues un coche o una serie de personajes que le invitan a pasar. Y al final pues se monta y acaba viajando en el tiempo al año 1920. Y se encuentra pues con personajes como Picasso, Dalí, Gertrude Stein, Zelda y Scott Fitzgerald, Hemingway, en fin. En un contexto de un París muy creativo, donde la cultura y el arte pues estaban a la orden del día. Y al fin y al cabo pues esa vida muy mía es lo que él añora, porque es la típica persona romántica, que piensa que cualquier pasado siempre fue mejor y quizá pues él vive un poco anclado en ese pasado en el que le hubiese gustado vivir. Entonces a lo largo de la película pues él sigue haciendo una serie de viajes en el pasado, a la Belle Époque junto a Adriana, un amante de Picasso de la que al final él se enamora. Y bueno pues al final le suceden una serie de cosas que le hacen establecerse a vivir en París. Y bueno, salir un poco de ese bloqueo creativo, dejando un poco de lado pues esa vida pues tan aburrida y monótona, que él lleva y que le hace sentir que no avanza. Y al fin y al cabo pues esta película es una oda pues eso, a la vida bohemia y a la pasión, al romanticismo, en fin. Es una película muy bonita, a mí me encanta y os la recomiendo mucho. La tercera película de esta lista es The Monuments Men del año 2013. Es una película que narra la historia de un grupo de arqueólogos, historiadores del arte, y que se ponen en marcha con el objetivo del bando aliado de proteger y rescatar una serie de obras de arte y de un patrimonio cultural importante que los nazis han robado, que Hitler atesora bajo su poder y que pretende destruir. Es una película que me parece muy interesante porque la Segunda Guerra Mundial es un tema bastante trillado dentro del mundo cinematográfico. Creo que se ha hablado ya casi de todo de lo que se podía hablar de este tema, pero quizá del mundo del patrimonio y de la recuperación de las obras de arte dentro de un conflicto bélico como es la Segunda Guerra Mundial, que es un hecho histórico de grandes magnitudes. Creo que aún no se ha tratado. Si conocéis alguna película que hable sobre este tema, aparte de Monuments Men, dejádmelo en comentarios porque me gustaría verla. Si os gusta el mundo del patrimonio y del arte, os recomiendo mucho que la veáis porque es una historia muy enriquecedora desde el punto de vista de que ya os digo que no se ha hablado de este tema en otras películas y pone de relieve la importancia que tiene conservar y cuidar y proteger ese patrimonio dentro de un conflicto bélico. Esta película reflexiona sobre la importancia que tiene la protección del patrimonio, que al fin y al cabo es un tesoro de todos los ciudadanos, de toda la sociedad. Son el reflejo como civilización que hemos dejado para la historia. Si no se protege y se destruye, se perderá también nuestra propia huella dentro de la historia y pueden llegar a morir rescatando y buscando esas obras de arte para protegerlas, para que no se destruyan. Entonces también es algo para reflexionar. ¿O deberíamos perder la vida protegiendo una obra de arte? ¿Merece la pena una sola vida frente a una obra de arte de grandes magnitudes como puede ser la Yoconda, la Pia Miguel Ángel, etcétera? La cuarta película de la que me gustaría hablaros es La joven de la perla del año 2003. Es una película basada en la novela de Trissi Chevalier, del mismo nombre. La autora se imagina una historia detrás de la creación de La joven de la perla de Vermeer. No todas las películas históricas son 100% verídicas, ni creo que deban hacerlo, porque al fin y al cabo son películas una o dos horas que estamos ante la pantalla disfrutando de una historia, de una estética, de una fotografía. Entonces creo que nos debemos dejar llevar. Sabemos realmente la historia detrás de la creación de La joven de la perla, pero esa historia protagonizada por Scarlett Johansson me parece maravillosa. En teoría, según nos cuenta Trissi Chevalier en su historia, Vermeer se habría enamorado de una criada que estaba en su casa, decide pintarla, es una relación un poco tormentosa. Si gustan las películas románticas y sobre todo el arte, pues creo que esta película os encantará. La quinta película de esta lista es Los fantasmas de Goya, del año 2006. Es una película que si bien es cierto que está centrada en la figura de Goya como pintor, nos habla del contexto de la España en la que él vivió, que al fin y al cabo es muy determinante, esas circunstancias, para que él pues tuviese ese estilo y pintara lo que pintó. Nos habla de una España en la que la miseria y la pobreza pues está a la orden del día. También es una película que si os gusta La Inquisición os la recomiendo muchísimo, porque al fin y al cabo yo creo que es la protagonista de esta película. Lo que es la institución, la iglesia, se reflexiona sobre conceptos como la fe, la religión, el poder, la amistad, el amor. Y todos esos ingredientes pues conforman el contexto en el que Goya realizó su obra y es muy interesante porque todo lo que se cuenta, toda esa historia en teoría tampoco está contrastada. No se sabe si es verídica o no. Pero bueno, al fin y al cabo, de igual creo que lo que es la esencia está muy bien representada y os ayudará también un poco a acercaros a la obra de Goya y al contexto de la España de aquellos años. La sexta película de esta lista es La sonrisa de Mona Lisa, que yo diría que quizá es mi película preferida de todas, junto a Midnight in Paris. Es una historia en la que se nos cuenta que Catherine, una profesora de Historia del Arte, se acudió a impartir sus clases en una universidad de señoritas en los años 50 en California. La mujer, el único fin que tenía era casarse, se llamar de casa, tener hijos. Entonces se suponía que esas señoritas iban a ir a la universidad a formarse y una vez terminasen serían amas de casa. Entonces Catherine, que es la profesora, llega y es una mujer historiadora del arte, que también es muy diferente al resto de mujeres de su época y de su entorno. Les fomenta a estas mujeres, a través de la historia del arte, a que no se conformen, que pueden ser amas de casa si lo quieren, pueden encontrar al chico perfecto, enamorarse, casarse, tener hijos. Eso está perfecto si es realmente lo que quieres, pero si de verdad también aspiras a más o tienes otras inquietudes, que no te quede solamente entre las cuatro paredes del hogar, que realmente si te gustaría estudiar otra cosa, como es por ejemplo el caso de una de las protagonistas, que quiere estudiar derecho, pero no está del todo segura de si su novio la dejará o si estará bien visto. Y al final pues Catherine la fomenta y la ayuda a hacerlo. Entonces es una película que reflexiona sobre el machismo, sobre el patriarcado, sobre la figura de la mujer, ayudándolas a ellas a abrir los ojos y a darse cuenta de que pueden aspirar a más, a no ser conformistas. También ella aprende durante esta historia y es pues como una historia del aprendizaje de todas estas mujeres a las que les une pues la historia del arte. La séptima película es Vicky Cristina Barcelona, en la que el nexo de unión también es el mundo del arte, en este caso la pintura, porque los protagonistas son pintores, una de ellas, Cristina, pues le gusta la fotografía, tiene inquietudes un poco bohemias. Si os gustan las películas, pues por ejemplo sobre el mundo bohemio, el mundo de la creatividad, la reflexión sobre el buscarse a uno mismo, a realmente hacer lo que uno quiere, pues os recomiendo mucho a esta película también de Woody Allen. Aparte de ser muy entretenida, porque es como una comedia romántica, protagonizada en Barcelona, es una película pues estéticamente muy vistosa y entretenida, te ríes, pero en el fondo pues también reflexiona un poco sobre eso, sobre las pasiones, las relaciones de pareja, el amor, la amistad, la pasión de esos artistas y de esa creatividad que nace de uno mismo y que al fin y al cabo también el encontrarse a uno mismo es una búsqueda incansable que todos tenemos. De hecho Cristina cuando viaja a Barcelona y descubre a Juan Antonio, el mundo bohemio de este pintor y la relación con su ex mujer, pues todo eso también la atrae porque sale un poco de su monótona vida norteamericana y empieza a descubrir nuevas inquietudes que hacen que ella tenga ansias de querer ser algo más y de buscar nuevos métodos para mostrar lo que sienten. Cristina representa a todas esas personas que en algún momento determinado de nuestra vida hemos sentido que no sabíamos por dónde avanzar, no sabíamos qué camino coger. De hecho una de sus frases en la película es no sé lo que quiero, solo sé lo que no quiero. Todos nos hemos sentido perdidos alguna vez, hemos sentido ganas de hacer cosas y no sabíamos cómo hacerlas y si os gusta pues este tipo de reflexiones en el cine os la recomiendo mucho esta película. La octava película de esta lista es Frida, protagonizada y producida por Salma Haye que si bien es cierto pues es una película con connotaciones de ficción, creo que en gran medida sí que representa muy bien la vida de Frida Kahlo desde su infancia y luego pues la relación tan tormentosa que tuvo con Diego de Oliveira. También es tormentosa su propia vida, pues ya vemos desde su niñez todo lo que le sucede y pues ese accidente que termina también toda su vida. Nos habla pues realmente es una película biográfica porque es que te cuenta desde su nacimiento y todo el contexto de México y de su familia hasta su propia muerte y bueno, si realmente os queréis acercar a la vida de Frida que hoy en día es una artista muy conocida pues os recomiendo esta película sobre todo si os gusta México, la estetímica mexicana y demás, pues creo que os va a gustar. Además Salma Hayek interpreta espléndidamente a Frida y creo que sirve también muy bien para entender la personalidad que tenía Frida porque yo creo que lo clava. Nos vamos acercando ya al final de esta lista y la novela película de la que os quería hablar es Basquiat. Quizá no es un artista muy conocido, posiblemente en los últimos tiempos pues ya sí que sea más sonado, pero lo cierto es que es una película que habla sobre la vida de este pintor al cual descubrió Andy Warhol y en fin, pues es una película más sobre la vida bohemia de un artista y en mi opinión reflexiona sobre dos cosas. La primera es que puedes convertirte en alguien famoso de la nada simplemente si recibes el apoyo de las personas adecuadas y realizas los actos adecuados para lograr esa fama. Y luego también pues un poco en el hilo a lo que he dicho si realmente te propones algo yo creo que lo conseguirás harás todo lo posible para alcanzar tu meta y eso es lo que al final le ocurre a Basquiat. Yo creo que se unen una serie de factores que al final hacen pues que él pase de ser casi un vagabundo a convertirse en un artista muy aclamado a vender sus obras por millones de dólares y al final creo que es una película muy interesante. Ya no os digo que si no os gusta la obra de Basquiat no pasa nada. O sea, creo que ver una película de un artista aunque no te guste su obra es muy interesante porque te ayuda a conocer, aunque no sean 100% verídicas pero te ayuda a acercarte a la vida de ese artista a ver sus comienzos, a reflexionar al fin y al cabo sobre todo el boato que hay alrededor de la vida de un artista. Y hemos llegado ya al final de esta lista de 10 películas sobre arte con la chica danesa que es una película de hace muy poquitos años. Habla sobre la vida de la pintora danesa Lily Health que es la que se considera primera mujer transgénero o sea, la primera mujer que hizo una cirugía de resignación de sexo o al menos que se conozca hasta la fecha. Y nos cuenta la historia de cómo Lily se da cuenta de realmente su identidad cuando posa como modelo para su mujer que también era pintora. Se reflexiona precisamente sobre la búsqueda de la identidad de uno mismo sobre cómo la pintura y el arte influyen también en esa búsqueda. Si mal no tengo entendido, Lily cuando hizo esa conversión a lo que realmente ella sentía que era. Dejó de pintar porque consideraba que la pintura era algo que realizaba cuando era hombre o cuando era otra persona. Entonces pues también creo que es muy interesante para reflexionar sobre este concepto y sobre esta historia que se llevó al cine y que me parece pues muy interesante. Creo que hay muchísimas historias como esta, historias muy especiales que aún no se han llevado al cine. Creo que esta es una de ellas y que os puede gustar. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale like, suscríbete al canal para ver más contenido relacionado. Déjame en comentarios si ya conocías estas películas, si has descubierto alguna nueva o cualquier cosa que me quieras dejar en comentarios, te leeré por allí. También puedes contactarme a través de mi Instagram donde puedes ver mi día a día. Gracias por estar aquí una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!